En sesión ordinaria del día jueves 25 de abril, en el momento que se quiso aprobar el orden del día, el ingeniero Luis Calderón pidió se reconsidere un punto tratado de la sesión anterior acerca del endeudamiento de la municipalidad en 3.700.000 dólares y se lo vuelva a debatir en esta sesión. En la semana anterior, sobre la consulta de la propiedad del día, creemos que falta ampliar un poquito el punto porque en la intervención, inclusive la subida, habíamos dejado claro, así como en los demás compañeros, para que a la Procuraduría se le hagan una consulta de ganancia sobre el sistema del préstamo de los tres millones que están en proceso de tránsito. Lo que le fue negado en votación gracias al voto dividimente del alcalde encargado, ingeniero Pablo Chicaiza. Sí, bueno, quería hacer una atribución que tenemos los compañeros concejales para pedir una reconsideración sobre un punto tratado la semana anterior en el cual se propuso que se envíe una consulta a la Procuraduría sobre el proceso de licitación que se quiere hacer con un préstamo que no sabemos de dónde viene todavía el dinero para que se pueda, si es legal o no es legal, pero en el punto ese solo se hace referencia al pedido del director financiero que se autorice el suplemento de crédito. La semana anterior, en la asamblea a la que ustedes ya no vienen, se recordará que se discutió bastante sobre el proceso. Había algunos vacíos de tipo legal que no se solucionaban. Entonces, mi intención era cambiar el orden del día para ampliar la resolución del consejo para que el resultado de la consulta a la Procuraduría sea completo. Y en base a eso, cuando llegue, el consejo pueda tomar una resolución sobre este proceso. Esa fue la intención de hacerlo, pero ustedes saben, no tenemos la mayoría y bueno, así la democracia también. Entonces, no se pudo hacerlo. Vamos a estar vigilantes a este proceso para que hablar con el señor alcalde cuando él regrese para que ver si la consulta sea lo más amplia posible, de tal manera que tengamos un criterio del procurador que nos ayude a decidir sobre esta situación. En este momento, ustedes como concejales y como fiscalizadores, ¿aún no tienen las cosas claras de este préstamo, los 3 millones? No, nosotros tenemos claras las cosas, pero hay una posición desde la parte financiera de este consejo, del 3 municipios, que habían ingresado un oficio pidiendo hacer un suplemento de crédito. Y la semana anterior se argumentó ya sobre eso, que no procedía. Pero sin embargo, el ingeniero Chicaiza propuso que se envíe una consulta a la Procuraduría. Está bien que se lo haga de tal manera que por unanimidad después se tenga que decir que no puede ir el proceso. ¿Cuál es el interés ahora, ingeniero, porque endeudarse en esos 3 millones de dólares? A sabiendas de que estamos ya a un año de elecciones y prácticamente el proceso es largo, a tratar de conseguir el dinero, además de hacer las obras, también se alargará el tiempo más. Posiblemente no les alcance ni el tiempo para hacer. Y eso también queda claro de que eso se podría haber hecho a inicios del periodo. Sí, justamente. Uno de los puntos es que estas obras deben ser declaradas de emergentes y que no se podían prever. Eso ya lo dijimos la semana anterior. Creo que son obras importantes para el cantón. Nadie puede decir que la plaza de productores no son importantes. ¿Qué tiene una prioridad? Tiene una prioridad que recién salieron los documentos de traspaso del terreno. Recién salieron. O sea, yo creo que hay que hacerlo. Yo creo que hay que hacerlo y que el financiamiento salga y que hay que hacerlo, que todo sea claro y hay que hacerlo. Pero hay un proceso legal que se tiene que cumplir. O sea, por cosas que apurar un proceso, no podemos saltarnos algunos procedimientos que tienen que hacerse. Hay cosas que posiblemente, como usted dice, a lo mejor por el tiempo ya esta administración no lo puede hacer. Puede ser. Pero bueno, eso hay que demostrarlo con documentos. Uno de esos es el suplemento de crédito. El suplemento de crédito no se lo puede hacer antes de medio año. No hemos llegado todavía y ya se lo quiere hacer. Entonces, esas cosas que hay que ir caminando. Pero yo creo que el endeudarse es bueno. Es bueno para hacer obras que tienen que hacerse en beneficio de la comunidad. Pero siempre tiene que haber un proceso que lo permite hacer, ¿no?